A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata, por Capital 710, tu radio. Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del monstruo. Bienvenidos, querida audiencia y bienvenido, queridos profes, una vez más, a nuestra cita semanal con la cultura, como dice Rafa ya con su eslogan, llevándole lo más granado de la cultura del arte venezolano. ¿Cómo los trata la vida, queridos profes? Hola, buenos días, aquí excelente, muy bien, un poquito ingripada, pero igualito vamos a conversar sabroso. Yo también estoy bastante bien, gracias a Dios, y muy contento, como siempre, de estar en nuestra reunión semanal con nuestros invitados, lo más granado de la cultura venezolana. Muy contento, gracias. Como siempre ocurre, mis compañeros se emocionan y dicen locura, yo jamás he empleado la palabra granado, no es una expresión mía. Muy granado, eso es de Álvaro Mata, que es más antiguo que yo en su discurso, o sea, yo nunca digo eso. Pero es cierto lo que quiere significar, porque ya nos vamos a dar cuenta con la invitada de esta mañana, que nunca bajamos la guardia, siempre apuntamos hacia lo más alto de los medios, de nuestro campo, y bueno, hoy no va a ser distinto. Y este es un programa que nos produce tanta felicidad que, aunque tengamos gripe, nos reímos y nos burlamos de nosotros mismos, como hemos hecho en la antesala del programa. Bueno, estamos muy contentos de encontrarnos de nuevo con ustedes, queridos radioescuchas, y estoy seguro que vamos a disfrutar un montón esta mañana. Así es, Rafa, y vamos a disfrutar mucho esta mañana porque nos acompaña Valesca Belisario, diseñadora gráfica, maestra, referencia del diseño gráfico en Venezuela y Latinoamérica, una profesional impecable e incansable, con una amplísima experiencia en el diseño de imagen corporativa y producción editorial con especial énfasis en el área cultural. Valesca estudió un par de años en el Instituto de Diseño Neumann, amplía su formación luego trabajando como asistente de diseño en la Galería de Arte Nacional, y luego, en esos mismos años, trabaja como asistente del Grand Gerd Leufer, lo que constituyó, podríamos decir, todo un PHD para Valesca Belisario. Adicionalmente, ejerció la docencia en el Instituto Neumann y, en 1989, funda el estudio ABB, taller de diseño, junto a Carolina Arnal y Óscar Vásquez, taller que hay referencia también insoslayable de calidad y capacidad creativa en el diseño editorial venezolano. Entre otros reconocimientos, bueno, decir que Valesca ha recibido el diploma de honor de la exposición con los libros más bellos del mundo entero en Leipzig, 1980, y el diploma de honor de la exposición internacional del arte del libro, también en Leipzig, años 82 y 88. Es un placer para nosotros recibir a Valesca Belisario en Un Minuto con las Artes. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy con mis instrumentos. Bueno, yo encantada que estés con nosotros en este programa en la mañana de hoy. Además que es un placer, un placer también que podamos conversar de lo que tú sabes, que es diseño. Y precisamente, oyendo tu currículum que acaba de decir Álvaro, más, bueno, preparando un poco el programa de hoy, yo no dejo de admirar el diseño venezolano, el diseño gráfico venezolano. Creo que es la excelencia que tenemos en este ámbito cultural, en nuestro medio editorial, y tú eres protagonista de ello. Incluso, me atrevo a decir, y bueno, tal vez podemos también conversar sobre esto, de todas las ramas de los diseños, es tal vez uno de los más prolíficos y más reconocidos y más valorados, ¿no? Con más posibilidades de haber producido. Mientras que en otros, por ejemplo, el diseño tridimensional, pues hay más dificultades, tal vez, de producción. Pero en el diseño gráfico, me parece que es fantástico. Y en el caso tuyo, en particular, porque has podido extender tu trabajo en el diseño hacia otros medios. Y bueno, lo hemos visto recientemente, bueno, con la exposición de muebles, con los textiles. Pero yo quiero hacer referencia más atrás. Cuando expusiste en la Galería Elvira Neri, en la sala alternativa, creo que se llamaba, ¿no? Sí. En el año 2002, yo recuerdo mucho esa exposición porque fue una ambientación maravillosa, donde llevaste el diseño al espacio. Y entonces, había una perfección de imagen maravillosa. No sé cómo es que eso se pudo reproducir en aquellos tiempos. Pero bueno, me gustaría comentar sobre esa exposición porque fue la primera vez que te atreviste a salir del mundo editorial hacia otros parámetros. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, esa experiencia maravillosa. Eso viene del diseño. Estaba haciendo yo el catálogo para la primera promoción del USAPAR, del Armando Revero. Que además el logo... El logo es mío. Sí. Exacto. Sí. Entonces, para hacer la portada de ese catálogo, yo no podía poner una foto de ninguna obra de los que estaban allí representados, ¿no? Entonces, dije, tengo que usar un elemento gráfico y el número uno lo dispuse de manera que hacía un elemento gráfico y pensé inmediatamente que yo podía hacer un sistema con los números. El número uno para la primera graduación con el número dos para la segunda y empecé a jugar con este tema así. Entonces, en ese momento estaba trabajando con la cultura, con la familia tipográfica cultura y dije, bueno, si yo utilizo otra tipografía, el resultado tiene que ser más interesante y tiene que ser otro. Y empecé a jugar con muchos números, con mucha tipografía y ahí surgió la por dos. O sea, empecé a modular lo que es el enfrentamiento del signo hasta que producía, bueno, esas tramas locas que hice y modificaba todo, ¿no? Era muy, muy sabroso. Descubrirlo fue una maravilla porque se desdibuja el signo y se empieza a convertir en algo que uno tiene que descubrir. Que esa es otra cosa que a mí me encanta, o sea, el asombro. A mí me gusta que la gente empiece a descubrir cosas en lo que yo estoy diseñando. Y es verdad, porque yo me pongo a ver imágenes de aquello y en efecto, por ejemplo, para los radioescuchas que tal vez situarlos un poquito, ahí se intervino paredes, pisos, y en el piso había una trama que en efecto hay que como deslindar, decodificar, ¿no? Fue realmente muy interesante y ahí no sé si me atrevo a decir esto de alguna forma. Hay dos experiencias que yo recuerdo mucho en particular y justamente una fue en el año 85 con Leufert en el Museo de Bellas Artes. Que por lo menos yo ahí en esa época todavía era muy jovencita, pero sí recuerdo las niñas enormes en las paredes, piso. Y para mí fue una revelación de que el arte se saliera del marco de la pared. Claro. Y ver extendido ese grafismo en el espacio, y luego lo veo en esa exposición que todavía has hecho, a mí me pareció que se abrían parámetros totalmente distintos a lo que normalmente uno estaba acostumbrado a ver. Claro, claro. Sí, bueno, y eso es una práctica, vamos a decir, que diaria, ¿no? Ver cosas donde no hay, o aprender a ver las cosas que hay y que uno generalmente no las ve, que eso es muy importante. Tal cual. Ay, bueno, total que uno empieza a sentir que en verdad el diseño, y el diseño gráfico en particular, puede intervenir en cualquier ámbito de nuestras vidas, ¿no? Así es. Así es. Y está en, está más en todas partes que lo que uno se imagina, ¿no? Porque todo tiene un sentido, ¿no? Cuando algo tiene un sentido, ahí hay algo que está diseñado, ¿no? Así es. Yo te quería preguntar justamente sobre el diseño, Valesca, que hay algo que me llama mucho la atención en tu trabajo, que es la presencia del color. Tú trabajas color, pero tu manera de trabajar el color, que siempre es como tan sobrio, tan preciso, aunque tengas grandes superficies de un solo color, siempre hay como una cosa muy sobria con tu uso del color. Diría, me da la impresión, o sea, que tú tienes que tener una reflexión, una meditación sobre el color y quisiera oírtela. O sea, ¿cómo, cómo tratas el color? Caracas que tiene tanto color. Mira, esta, esta, esta biblioteca mía que la estoy viendo en mí, todo ese color que tiene. No sé, ¿cómo, cómo juegas con el color de esa manera tan sobria y tan precisa? Supongo que meditas sobre el color, ¿sabes? Porque yo sé que trabajas bien las formas geométricas y te gusta ese trabajo de los juegos geométricos, que te encanta la forma, pero el color. Porque quisiera que a mí hablaras del color, de tu relación afectiva con el color. En realidad, a mí me gusta mucho el blanco y negro. Porque yo creo que eso, eso es, eso es lo que uno lee, pues, y ya. Cuando voy a diseñar un emblema, generalmente lo hago en blanco y negro, y si está bien, entonces aplico el color allí. Pero el color cuando lo uso en una publicación es lo que yo llamo el brillo, el brillo que tiene que tener eso que yo estoy haciendo. Entonces, yo creo que la luz, el brillo, el brillo, el brillo, el brillo, el brillo, el brillo, el brillo de lo que estoy haciendo. Las ediciones de la Poeteca, por ejemplo, que son ediciones de un color plano y el diseño gráfico como difuminado ante el color. No sé, me parece tan sobrio, a pesar de, a pesar no, con el color sobrio, una sobriera en el color que me parece encantador, la verdad. Sí, bueno, el, el, el resultado de los libros de la Poeteca, que me encanta esa colección, es un, la, la precariedad, o sea, es que es un color y que uno lo, 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 le haces un porcentaje y se convierte en otro color completamente distinto. Así que, está bien. Claro, escuchar a Valesca, pareciera que estamos delante de una semióloga, porque siempre son términos muy precisos. Y bueno, ha hecho una, una semiología de la tipografía, una semiología del color, y nos ha, además, acercado a cómo produce ella, eh, sus trabajos. Es decir, hemos visto que debe haber un nivel interesante de intuición y un nivel muy importante de experiencia. Es decir, más que teorizar, más que pensar, tanto hay algo como una capacidad adquirida en tantos años de ejercicio. Y, y la contaminación que has podido tener en tus años de aprendizaje con figuras tan potentes como Gerloifer, y nada más y nada menos que Nedo, ¿verdad? Frente al diseño maravilloso que fue la revista Cal, que me parece que es uno de tus paradigmas, si no me equivoco. Por ejemplo, yo quería que nos hablaras un poco de tu relación con, con ese pasado mítico, porque yo creo que Cal forma parte del pasado mítico de la, de la, del diseño en Venezuela, el diseño gráfico. Y creo que hay muchas resonancias de esa gran revista en muchas de tus experiencias como diseñadora de papeles, de revistas. Me recuerdo fundamentalmente dos, El Puente, sin duda alguna, es una, un diálogo fuerte con Cal, y luego esa cosa rarísima de un solo número que fue El Sarcófago. Que es tremendo proyecto, bueno, que no tenemos palabras para, para describirlo por la potencia política que tiene, y que yo la estaba jugando esta mañana, y wow, es una bomba, una bomba total. Pero háblanos de esa relación tuya con Cal, qué significado para ti la, que haya existido la historia del, del diseño gráfico venezolano, una obra de esa calidad. No solamente por el contenido, sino precisamente por el diseño de Nedo, y la, y la maravilla de las tipografías, todo lo que ahí se experimentó a nivel visual. Sí, bueno, Cal representa el nivel de libertad de expresión, precisamente, más amplio, y que en las otras revistas que se hacían aquí en ese momento, no era tal. Sí, convertir los textos en una, una obra gráfica, este, como, como lo hacía Nedo, además, con, de una manera muy virtuosa, era algo que no se veía, y, y por supuesto que se convirtió en, en un norte para las personas que, que teníamos que ver con el diseño. No, porque ahí se, se desfiguraba todo, hasta las, hasta las, hasta las, las propagandas, las, los avisos, eran diseñados de una manera completamente libre, y, y, y eso tenía un significado muy especial, ¿no? No, que me interesaba saber si tenías en tu colección, una colección de Cal, porque tienes, tienes ese tesoro contigo. Sí, tengo, tengo algunos, no, no una, pero tengo algunos números, sí, y antes también llegaba aquí una, una revista que se llamaba Norteamericana, este, que se llamaba U, U, U y L, Ampersand y una L, que también era como, de esa vía de, de Cal, súper buena, y de eso también hay varios, varios números. Y hay otra revista que la hizo Aysa Díaz, que ella fue Pupila de Neo, que se llamó Actual, que tenía más o menos esa misma. Es cierto, es cierto. Yo formé parte del, del equipo editorial del revista Actual junto a Verónica Jaffe y a María, Ana María Fernández. Y, y bueno, claro, el diseño de, de Aysa era un diseño caliano, por decirlo así, y creo que hay mucha relación familiar entre esa revista y tu puente. Claro. Sí, es verdad, hay mucho vínculo. Sí. Bueno, y el vínculo que unen las dos revistas es precisamente la madre Cal. Claro, y la premisa del puente, porque a mí me, me, me llaman para diseñar el puente de ahí a Ribero, y entonces me dice que el puente, la premisa que tenía es que el texto era un lenguaje y la parte gráfica era otro. Otro. O sea, no es que cada artículo llevaba una ilustración, sino que eran dos, dos líneas distintas. Entonces eso me encantó, por supuesto. Y era muy, muy chévere. Jugar con, hasta con, con los folios para que tuviera alguna, sí, fue muy sabroso diseñarla, de verdad. Claro. Hablando de juegos, hay una, claro, obviamente hay un nivel lúdico en toda experiencia de diseño, y es obvio que si tú hablas del puntum de tus diseños, eso tiene que ver también con el goce visual y con lo divertido que pueden ser los diseños, ¿no? Y claro, el diseñador tiene que encontrar el balance entre ese, entre ese juego, esa capacidad experimental, experimentar, y lo que es el, el sentido. Tú hablaste muy bien de la necesidad del sentido, de la coherencia. Y bueno, un diseñador también tiene que estar consciente de que más allá del capricho, del juego, de la inspiración de lo visual, cuando trabaja con textos, el texto debe ser legible. ¿Qué opinas de esos diseños que a veces ponen por encima de la comprensión del texto, el diseño, que opacan? Es decir, creo que es una enfermedad que no sé si ya la hemos curado o se sigue manifestando en algunos casos. Bueno, no sé, hay personas que lo hacen y lo hacen, me imagino que con mucho placer o con gusto, o con mucha morbosidad de que el lector no pueda leer eso que yo estoy haciendo, ¿no? Claro, con cierta perversidad, exacto. Tal cual. Entonces, bueno, no, yo, eso es lo que opino, es no los leo, no los leo, sencillamente. Claro, porque a veces sí, a veces el diseño es como tan llamativo que uno se pierde, pero también es encantador solamente ver el diseño, porque a mí me ha pasado, a mí no me importa lo que diga el texto, yo veo nada más el diseño y quedo hermoseado y encantado con el libro, solamente, a mí me ha pasado, lo confieso, directamente, a mí que me importa lo que diga ese texto, me encanta este librito por la manera en como está armado, puede hablar de la China o puede hablar de la guerra de Irán, no me importa, pero el diseño es precioso. No sé, me ha pasado, a mí me ha pasado y me encanta. Alberto, no digas nombres, no digas nombres. Eso no le puede gustar al autor de esa parte. Me imagino que no, sí. El autor del texto se quejará, pero a veces los diseños son encantadores y yo los adoro sencillamente por el diseño, a mí me ha pasado. Bueno, muchachos, vamos a ponerle pausa a esta conversa, pausa musical All You Need Is Love con los Beatles, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con nuestra conversación con Valesca Belisario. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de esta maravilla musical All You Need Is Love con los Beatles, compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con la maestra Valesca Belisario. Valesca, a ver, yo te quería preguntar acerca de un suceso que tuvo lugar hace algunos meses, digamos en junio pasado en la sala TAC del trasnocho cultural, conocimos una nueva faceta de tu trabajo. Y me refiero a las telas de Valesca, así llamadas, un ejercicio lúdico de forma, repeticiones y contrastes. Es diseño gráfico aplicado a textiles para vestir. Como dijiste al principio, bueno, el negro y el blanco son protagonistas, al igual que la geometría. Y en este caso, como si se trataran de una serigrafía, estos paños que miden unos 56 por unos 56, están limitados a ediciones de 10 ejemplares, por así llamarlo. Bueno, esto demuestra que no estamos ante una hermosa tela que se compra por metros o por rollos, sino que posee un valor gráfico artístico, sin duda, ¿no? Estamos más cercanos al mundo del arte que el de la costura. Cuéntanos entonces, Valesca, de estos bellos paños que desde hace algunos meses están causando revuelo entre las caraqueñas. Yo las he visto por allí peleándose por tus telas. ¿Qué nos puedes contar? Ojalá. Bueno, eso es un proyecto que surge un poco también desde por dos, ¿no? Con todo esto, ejercicio del blanco y el negro y los números. Antes de las telas, había hecho las mesas que había conseguido unas mesas en las tiendas de, en las ventas de garaje de la gente que se iba del país. Y, bueno, le daba como un segundo aire, le ponía color y le ponía su toco de blanco y negro arriba y se convertían en otra cosa, más allá de un elemento utilitario, sino algo con cierta belleza. Bueno, un poco, en ese mismo sentido, vienen las telas. Me parece que las telas generalmente son como muy aburridas. A mí me gustaba la idea de que tuviera esa sorpresa que siempre me gusta que haya en mi trabajo, que un vestido se viera por delante de una manera y por detrás de otra. Por eso las telas son asimétricas, no todas, pero la mayoría son asimétricas. De manera que tienes dos maneras de ver un vestido o una confección. Entonces, bueno, resultó ser muy divertido para mí llegar en las mañanas a mi oficina y como casi como calentamiento antes de empezar mi tarea, diseñaba una tela o dos telas o tres telas. Y así fui haciéndolo y me resultaba verdaderamente divertido hacerlo. Y todavía me resulta porque veo cosas y me inspira a hacer algo para una tela. Ese es más o menos por donde van los tiros. ¿Y la manufactura de estas telas valescas se tejen, se imprimen? No, se imprimen por un sistema de sublimación y depende de la tela, siempre tiene que tener algo de sintético para que la tinta pueda imprimirse. Y se puede imprimir en seda, en microfibra, en piel de durazno, en crepe, o sea, en varios tipos de telas que según lo que te vayas a hacer, según lo que te guste. ¿Las mesas, las telas? Es la duda que tengo con respecto a las telas. Las telas entonces tú diseñas y sobre, ¿cómo ponerlo? Porque dices que ese diseño lo puedes poner en otro tipo de tela. O sea, lo que tienes como un prototipo de diseño que puedes grabar en cualquier tela. Pregunto, es que mi ignorancia es la que no sé cómo manejar esto. O es la tela ya la obra en sí que me pongo a recortar para hacer camisa. Yo no sé qué. Bueno. No sé cómo pensarlo. La tela tiene un ancho, como se han tenido todas las telas. Yo lo que hago es imprimir en un cuadrado el diseño que yo... Claro. Y tú lo que ofreces es esa tela ya empresa, ¿correcto? Claro. Porque lo que provoca es agarrar esa tela y guardar la tela tal cual está ahí. Bueno, también hubo una persona que me compró una para ponerla en su casa, en la sala. Exacto. Por ejemplo, tiene una cortina con esas telas, eso es muy divertido también. Además que cambia la vida que las sierras y las pones, digo yo. No, chico. Una cortina no, como un gobelino moderno. Claro. Bueno, también un gobelino moderno es así, pero inmenso en todas las paredes. Pero digo, para darle el sentido de utilidad, que creo que ella se lo quiere dar a la ropa que hago con eso. Porque hay una cosa que me llama la decisión de todos los que has hablado, que es el diseño gráfico llevado como al trato cotidiano de todo. Por ahí es que van las cosas, ¿no? El trato cotidiano, todo como bien diseñadito, ¿no? Y es un poco de eso, creo yo, hacer... Hablando de trato cotidiano, mira, tú has provocado aquí una tormenta de intervenciones. Aquí siempre hay un reposo. Porque estoy esperando. Aquí siempre habla uno, deja que... Aquí todos queremos hablar hoy. No sé por qué. Algo moviste, algo removiste aquí. Es muy lindo todo lo que hacen. Sí, porque hablando de utilitarios, yo creo que también el diseño gráfico te enseña, si eres consciente y responsable con los textos, a equilibrar, ¿verdad? El sentido ornamental del diseño y la función del texto. Es decir, el diseño es un equilibrio entre lo ornamental y lo funcional. Y creo que, bueno, el diseño gráfico te obliga a hacer eso, a aprenderlo. Y, bueno, con la tela está ocurriendo. Con la tela tú estás provocando como un desplazamiento de la convención del textil. Que, por ejemplo, la camisa que yo tengo puesta es de florecita, florecita, florecita. Igualito todo. Y tú cambias esa simetría para provocar algo que no solamente funciona desde el punto de vista ornamental y lúdico. Sino funcional. Y va a provocar vestidos o blusas o telas o cortinas o manteles o lo que fuera. Porque la tela la puedes usar a tu capricho. Si tú quieres hacer un sombrero o forrar una cartera, tú puedes usar tus telas, ¿no? Entonces creo que ahí es una parte importante de tu trabajo. Y te quería preguntar algo si has hecho diseño de objetos utilitarios. Más allá de las mesas que has decorado, ¿has diseñado mobiliario o has diseñado objetos de uso cotidiano, por ejemplo, como vajillas o cosas por el estilo? No, no, vajillas no. Tengo diseños de collares. He diseñado collares, he diseñado sortijas. He diseñado, no lo vas a creer, un juego para guindar las toallas en los baños. Bueno, eso he diseñado también. Ok, sí, se ha trascendido la línea pura del diseño gráfico con las telas y ahora con otros objetos también. Bueno, es un rayo de acción amplísimo. Claro, es que diseñar es como divertirse. Yo tengo diseñado hasta la lista del carnicero, ¿entiendes? Maravilla. Qué bueno. Bueno, eso nos dice que te gusta comer carne. Claro. Si tienes una lista del carnicero. Vamos a ver qué quería decir nuestra Susana, que yo casi que la interrumpí, no sé si... No, fue mutuo, fue al mismo tiempo. Ah, ok. Es un poco la tónica de lo que has estado comentando, pero también la importancia de educar a la gente con esa llevada del diseño a la vida cotidiana, es un poco educar a la gente a mejorar el gusto. Realmente, a disfrutar la belleza y mejorar el gusto. Yo creo que hace mucha falta. Uy, sí, en todos los ámbitos. Yo creo que mejorar el gusto y también como, no sé, como aminorar en los ánimos también. Una cosa ordenadamente diseña te da una especie de tranquilidad que no te quita nada, sino más bien te da como una ambientación tranquila. Yo no sé cómo decirlo, ¿no? Me parece a mí... Es como un acomodo de las cosas que da como una tranquilidad más... Yo vuelvo a pensar con la meditación como más posibilidad, como un orden que te permite y una delicadeza que creo que tiene que ver con el gusto, ¿no? Bueno, apunta también bastante a eso, me parece a mí. Digo yo, todos los diseños son como tan equilibrados, ¿vale? Yo los veo muy equilibrados siempre. A mí me gusta eso y muy juguetones y al mismo tiempo también muy equilibrados. Yo no sé, como muy precisos, muy en el sitio. Me parece a mí. Bueno, vamos a hacer un poquito de arqueología en ese equilibrio y en este orden que estás diciendo, Humberto, porque en la parte anterior mencionamos a Gerloifer y yo creo que eso es sustrato fundamental para el diseño que vemos de Valesca hoy. Vamos a ver qué nos dice Valeria Valesca. En el 76, Valesca, tú comenzaste a trabajar como asistente del Departamento de Diseño y Publicaciones de la Galería de Arte Nacional. Ahí estaba Carlos Canuda, estaba Sigfreo Chacón, Ibrahim Nebreda y Álvaro Sotillo, ¿no? Vaya Trabuco. Ahora, pocos meses después, ese mismo año, la GAN, mediando Sotillo, te ofrece que trabajes en las mañanas en el taller de Gaylord, de Leufer, y en las tardes, bueno, que estés en la galería. Tú, en algún momento, confesaste que con Leufer aprendiste a ver esa conseja que era tan cara a Miguel Arroyo por mencionar a otro de esta manada también. Valesca, fueron nueve años trabajando junto a una figura estelarísima de nuestro diseño gráfico. O sea, nueve años visitando ese ya mítico Penthouse B, el espacio que habitaba Leufer con Ego. Nueve años junto a estas dos figuras estelares de la modernidad venezolana, hay que decirlo. Y bueno, en vista del calibre de estas dos figuras y de la experiencia que tuviste con ellos nueve años, te pediría, bueno, que sean nuestros ojos y que para nuestro archivo cultural y emocional nos lleves al Loma Verde, al Penthouse B. Entonces, cuéntanos esa memoria privilegiada de aquellos años, cómo era Leufer en la intimidad, cómo trabajaba, cuáles eran sus hábitos. Bueno, él era una persona muy particular y precisamente uno de los recuerdos que tengo más bonitos es verlo dibujar una anemia, que era algo impresionante porque era con compás. En ese momento las computadoras no existían y entonces era muy impresionante que él trabajaba con el compás y hacía una curva y rodaba el eje del compás un poquito y terminaba esa curva y lo iba haciendo a pulso. Eso era algo impresionante y imaginarse uno lo que tenía él en su mente porque él tenía que tener algo previsto y llevarlo al papel de esa manera es algo asombroso. Lo otro que era muy impresionante es que siempre, o sea, no había algo que era cuadrado, o sea, siempre él movía algún punto las cosas visualmente. Se daba un punto con lo que rompía, con lo que rompía lo recto. Entonces eso era importante también, ¿no? Porque era como que te daba la posibilidad de que todo es posible y eso es muy sabroso. Ese método analógico es que es insólito, ¿no? Todo lo que vino a ahorrar la computadora. Te he escuchado un cuento que me gustaría que repitieras. Loifer era un genio haciendo logos y emblemas. Él diseñaba los logos en tres centímetros de tamaño y después los proyectaba con una lupa inversa. ¿Cómo era la cosa? No, es al revés. Eso era cuando hacíamos las estampillas. Las estampillas se tienen que hacer, el arte final tiene que ser siete veces el tamaño real de cómo va a quedar la estampilla. Y entonces hacíamos el diseño y él lo ponía en un sitio, en el estudio, donde uno desde lejos con una lupa inversa. Una lupa inversa es que lo grande lo ves pequeño. Y le pegaba con saliva a la lupa un papelito de tres centímetros porque eso era lo que medía la estampilla. Entonces, cuando llegábamos a ver esto al tamaño que era, sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Muy preciso, muy exacto todo. Tupos del oficio, la magia del diseño en la cocina de Loifer. Bueno, solamente un programa como el nuestro puede presentar ese tipo de hallazgos. En ningún otro programa de la competencia encontrarán ustedes esa calidad de las anécdotas y esa riqueza de los datos. Bueno, estamos felices de haberte tenido con nosotros, querida Valesca. Y bueno, que siga la imaginación fluyendo y siga enriqueciendo el horizonte de nuestras vidas con belleza, que es lo que nos hace falta junto con el amor. Como tú afirmaste con tu canción, todos necesitamos amor y belleza en un mundo tan horrible y desastroso y caótico como el que vivimos. Bueno, gracias, gracias por contribuir a desequilibrar el horror mundi en el que habitamos desafortunadamente. Bueno, un abrazo grandísimo y esperamos verte de nuevo por nuestra casa. Cuando quieran. Un abrazo. Un gusto haberte tenido, Valesca. Un placer inmenso escuchar y hablar contigo, la verdad. Sí, me encantó estar. Un placer en firma. Un gran Literally el proyecto saída con пригocación. Un placer en firma. Un placer en firma. Un placer en firma.